Al amanecer del 27 de julio, su Panther fue reparado, pero estaba aislado del resto de la compañía y se dirigía a reunirse con ella. En su camino de regreso, cerca del pueblo de Lelouri, Barkman fue detenido por los soldados de infantería alemanes en retirada, que informaron que los estadounidenses, se estaban acercando. Ernst Barkman decidió enviar a dos de sus hombres para verificar ese informe.